Las instituciones del sector salud en Colima informaron que se tienen contabilizadas 30 personas fallecidas, así como 11 nuevos pacientes positivos a COVID-19, por lo que se alcanzan los 214 casos de esta enfermedad. Por municipio, Manzanillo alcanzó 139 casos acumulados, Tecomán tiene 20, Colima 19, Villa de Álvarez 18, Cuauhtémoc 7, Armeria 6, Coquimaclan 4 y Minaticlan 1. La Secretaría de Salud señaló que sigue la escala de casos en el estado, por lo que sortó a la población al aislamiento preventivo en casa, a mantener el lavado de manos y el uso correcto de cubrebocas.